si tienes un coche que viene equipado con carplay o android auto y este no viene con conexión inalámbrica o sea que nos conectamos a él por cable este es tu vídeo ya que aquí te presento un accesorio de la mano de otocast que te va a permitir llenar de funciones extra a tu vehículo funciones como puede ser el carplay o android auto inalámbricos pero no sólo eso sino que también nos permite añadir incluso una entrada de hdmi y poder verlo por la pantalla de nuestro vehículo con lo que quiere decir que es que podríamos conectar cualquier dispositivo hasta incluso una playstation así que si quieres que te cuente más acerca de este producto de otocast quédate en este vídeo que te lo cuento todo vamos con la intro y comenzamos en anteriores vídeos os he traído dispositivos para añadir nuestro vehículo y poder equiparlo con funciones como carplay o android auto esto para vehículos antiguos donde no tenemos pantalla y por tanto tenemos pocas opciones para actualizar el vehículo pero en este caso te traigo un dispositivo de la mano de otocast que se llama o se hace llamar como una cajita de inteligencia artificial pero no es nada más que un dispositivo con un ordenador en su interior el cual nos permite transformar un coche que venga equipado con carplay o android auto en un coche con carplay o android auto inalámbrico además de que podemos añadirle otras muchas funciones como por ejemplo navegar por youtube meterle una tarjeta sim para tener siempre internet nuestro vehículo y así poder localizar nuestro vehículo en todo momento y además también podríamos conectarle un dispositivo o una fuente de vídeo externa por el puerto hdmi de esta manera es que incluso podríamos conectarle una playstation o cualquier vídeo consola que se nos ocurra te imaginas poder llevar una consola en la pantalla de tu coche pues eso es lo que nos permite este dispositivo aunque sin duda su función más destacada es que podamos tener el carplay inalámbrico y para eso te voy a enseñar cómo se instalaría este dispositivo que a mí la verdad que me ha gustado bastante ya que su instalación es súper sencilla en mi caso se ha resumido en conectarlo directamente al puerto usb del vehículo y nada más pero en ciertos casos tendríamos que coger y darle una alimentación externa o sea el cable que tenemos para conectarlo un puerto usb a la toma del mechero alimentarlo y luego conectar la toma de datos usb a nuestra toma de carplay esto pasa en ciertos coches los cuales no dan suficiente potencia por la toma usb del carplay del coche pero en mi caso ha sido simplemente conectar este cable y ya podía funcionar con este aparato y es que sin duda lo más interesante de este dispositivo es subirnos al coche arrancarlo y que tengamos ya disponible el spotify de nuestro carplay tengamos google maps y tengamos todas las aplicaciones que usamos sin necesidad de tener que conectar nuestro iphone por usb con los problemas que también nos evitamos de que debido a tener el carplay conectado por usb a nuestro iphone la batería del móvil también se degrada más y esto es una cosa que podemos evitar con uno de estos dispositivos ya que simplemente arrancando el vehículo el móvil se conectaría automáticamente y empezaría a verse el carplay por la pantalla de nuestro coche y es lo que más me ha gustado este dispositivo si hacemos un pequeño unboxing a este dispositivo lo que no encontramos nada más abrir la caja es el otro acá en cuestión o sea el dispositivo que vamos a usar para equipar o sobre equipar nuestro vehículo y dentro de la caja no encontramos un pequeño manual donde nos explica cómo conectar este dispositivo nuestro vehículo que como veis es súper sencillo y se puede conectar tanto por usb como por tipo a dentro de la cajita tenemos los cables necesarios para instalar este dispositivo como veis tenemos usb tipo c usb tipo a y además también tenemos el cable de alimentación por si nuestra toma de carplay no diese la suficiente potencia para así poder arrancar este dispositivo de manera que nos haría falta un accesorio para conectarlo en el mechero y darle alimentación externa al auto cas pero ya os digo que esto casi nunca es necesario ya que casi todos los coches dan la suficiente corriente como para poder alimentar este dispositivo por la toma usb de carplay y ya si tu coche tiene tipo c así que no daría falta una alimentación externa de igual modo si usamos este dispositivo sin conectarle ningún teléfono también tenemos todas las ventajas de llevar un dispositivo android en nuestro vehículo ya que seguiríamos teniendo google maps tendríamos youtube de modo que podríamos tener cualquier aplicación que nos diese cualquier móvil con android auto esto también está muy bien ya que nos podría servir como para darle funciones extra a un vehículo sin necesidad de tener que llevar un teléfono y conectarnos inalámbricamente a él así que nada espero que te haya resultado curioso este vídeo ya que para mí me ha parecido un producto bastante bueno dime qué opinas sobre los comentarios que te estaré leyendo y así que nada si te ha gustado el vídeo déjame un buen like y un comentario nos vemos el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima